La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ginés está preparando para el próximo fin de semana del 15 al 17 de mayo la celebración del Open de Primavera de Padel de la localidad con el que se pretende seguir fomentando la práctica deportiva entre la ciudadanía. El torneo abierto, tanto en categorías masculina como femenina, contará con un cuadro principal y otro de consolación con trofeo para los campeones y subcampeones. Las personas interesadas pueden inscribirse en el Polideportivo Municipal o a través del correo electrónico corredera.angel.gmail.com. El máximo de parejas participantes será de 32 en el cuadro masculino y 16 en el femenino y la cuota de inscripción de 10 euros por persona para los abonados y 12 euros para los noabonados.